Luego del triunfo ante Intigaz, Sport Boys se encuentra con la moral al tope debido al buen momento por el que atraviesa. Sus hinchas esperan que la misilera siga ganando en esta Copa Movistar. ¿Gana el Boys el domingo o no? Puesto que gana el Boys. Toda la vida el Boys tiene que ganar este domingo porque necesitamos más puntos. Los Rosados visitan al invicto Cobresol que viene de vencer a Melgar en Arequipa pero que aún no gana de local. Fue un partido bastante difícil. Sé que ellos están de local, no puedo ganar de local. Se han sacado empate, no puedo marcar en casa. Es relativo, las estadísticas son para la gente de fuera del fútbol. Nosotros sabemos que ellos tienen buen equipo, que vienen haciendo las cosas bien. De repente no han ganado y eso les genera un poco de presión ahí de local pero igual nosotros tenemos que ir por poner nuestro fútbol, no dejar que ellos conviertan y estar bastante aplicados en la defensa para no tener contratiempo. El equipo chalaco viaja a Moquegua recargado con el cariño de su gente y este domingo al mediodía en el estadio 25 de noviembre la consigna de los jugadores y la indicación de su presidenta es que Cobresol no pueda sacar los tres puntos en casa. Gracias. 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 Gracias.